¡Gente! ¿Cómo estamos de nuevo? Para mi canal de YouTube, ¿cómo estamos de nuevo? De... Es un video rápido Bueno, no tiene nombre Se me olvidó Hace poco, hace como unos No sé Cinco minutos hice un video De reaccionando a los trailers de la temporada 9 Y una noticia especial Eran dos Ya me acordé de la segunda Y se me olvidó Hace poquito, pero se me olvidó Ya me volví a acordar Y es que Desde el Video de En la temporada Del reaccionando a la temporada A los trailers Va a haber códigos De mapas de modo creativo De parkour De encuentra la diferencia Enigmas Va a haber de todo En ese ya hay código En ese también va a haber Y ya va a empezar a viendo En mi canal En el de los L's, ¿no? Ni el de mis hermanos tampoco Solo en el mío Y bueno, hasta aquí el video Espero que les haya gustado A todos Dejar su like Suscripción Y compartir el video Con todo el mundo Si se ver más Bueno, para compartir el video Si eso es una noticia Pero sí La tienen que compartir Porque va a haber mapas Y los mapas No voy a poner una cifra Mis amigos Y bueno Ahora sí Hasta aquí Esta noticia especial Con todo el mundo Sin haber más Yo soy Chocho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!